Hoy más que nunca nuestro país requiere de la participación de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Necesitamos coincidir, necesitamos atender este compromiso que tenemos con nuestro país para que todas y todos salgamos a votar este primero de julio, que escuchemos bien las propuestas de nuestros candidatos y que en base a las propuestas elijan la mejor opción.